Con la finalidad de participar en los comisos internos que realizará el Partido Político Acción Popular, al que pertenece el profesor y ex candidato al Congreso de la República, Grover Sánchez Inga, presenta su lista para participar en el proceso electoral interno y llegar a la Secretaría Departamental la mañana de este viernes. En realidad hemos considerado que hoy en día sea muy propicio para realizar esta ceremonia de conferencia de prensa y al mismo tiempo presentar a nuestros integrantes de esta lista que estamos encabezando como fruto de un trabajo de base. Recuerdo muy claramente que cuando empezamos este proyecto se da en base a una directiva, la directiva del Comité Electoral, la directiva 01 del 2023, en el cual dice, voy a dar la parte, lectora esta parte así, el Comité Nacional Electoral, con fecha el 12 de febrero del 2023, convocó el proceso electoral fijado como fecha en la jornada electoral el domingo 7 de mayo del 2023. O sea, estamos haciendo el trabajo de cumplir con todo lo que dice el reglamento y la directiva de estas elecciones internas con la finalidad de participar y que finalmente el partido en la región, en el nivel nacional, tenga sus autoridades ya, sus autoridades electas legalmente y tengamos ya siendo también las directivas como partido. Entonces, por eso es que estamos cumpliendo todo lo que dice la directiva, como por ejemplo, generalista, inscripción, luego el resto de procesos que constan en esta directiva. Estamos cumpliendo de tal forma que creemos que ya es oportuno y necesario presentarnos ya ante nuestra militancia, presentarnos ante nuestro pueblo Asimismo, el militante de Acción Popular mostró su extrañeza que el Comité Electoral Nacional no eligiera en asamblea los comités electorales provinciales y regionales. Pidió una reunión con los candidatos a secretaría para que estas elecciones sean transparentes. Bueno, en la provincia, en la región San Martín, tenemos un comité que nos ha hecho llegar ya en base a ellos que están dirigiendo este proceso electoral. el comité que está dirigido, está con la presidencia del comisionario William Ramírez Rivero. Pero, que no hemos tenido una reunión con ellos, desde acá, desde el medio, desde el sindicato, porque es un comité, y conversemos, y ya lo vemos, porque yo creo que todos hay que aportar para que estas elecciones sean dignas de toda la fortaleza para nuestro partido. ¿Conocen el cronograma que se va a seguir para hasta 7 de mayo que ustedes se elegirán? Bueno, nosotros estamos trabajando precisamente en base a un cronograma electoral. El cronograma electoral, yo lo tengo a la mano, que ha sido emitido por Comité Electoral Nacional, ahí donde está estipulado todo lo que se va a desarrollar en este proceso, en el cual estamos cumpliendo con eso. Por ejemplo, tenemos acá lo que es la presentación de solicitud y inscripción el 18 de febrero, que ya hemos cumplido. ¿Cómo es que hemos pasado? Estamos ya a fines de febrero. Marzo. Ustedes no saben, de marzo. Y entonces tenemos acá ya llegando a finales de febrero, tal vez acá podemos ver este febrero, febrero, ya. Estamos ya en marzo, cumpliendo ya, estamos en fecha 31, y hasta el 31 de este mes, de marzo, que hoy día termina, lo que estipula acá es la resolución de apelación. Finalmente, manifestó que espera que sea la misma militancia que elija a sus representantes y no los intereses oscuros o mezquinos, como ha venido sucediendo. Entonces ya, hoy día, según el cronograma, según el cronograma ya, hoy día debería de haberse hecho la resolución de apelación, pero como no había ningún tema al respecto, todos ustedes no creo que se controlan la normalidad. Este, una pregunta. Los comités electorales, como general, se dirigen, no entiendo más, a través de una asamblea. La asamblea es la que dirige a su comité electoral, ¿quién le ha elegido a Buena Ramírez I? ¿Por quién ha sido elegido? ¿Ha habido una asamblea? ¿O ha sido elegido por su primo? No sé, ¿a qué explicación? Bueno, en realidad, nosotros nos enteramos de que Buena Ramírez es presidente del comité electoral cuando nos presentamos a inscribirlo, y ahí nos hacen llegar los integrantes del comité electoral. Ahí recién nos hemos enterado porque creo que no se está cumpliendo con lo que se llama las asambleas, donde yo me recuerdo, y haciendo un poco de historia, hace unos años atrás, acá en este local, con la presencia de la militancia, se ha elegido al coordinario Segundo Montilla, que ha salido de una asamblea en su elección. Yo creo, no sé, yo no estaba presente, pero no he tenido conocimiento de más, pero no sé si se hizo eso, se cumplió. Habría que preguntar a los que están actualmente con la dirigencia, que ellos sean, que nos demuestren en qué momento, porque tiene que haber un acta, yo entiendo, cuando se hace elección, debe haber actas de elección donde la militancia firma ese proceso, donde la militancia participa y se ha elegido al suelo.